¿Qué quedó eso de Zumba? Hola, Zumba. ¿Cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto, yo verte ya. Para Valtar. Valtar, ya, perfecto. Con la frente. Ah, perfecto. 20 soles le dijeron, ¿no? Sí. Ya. Bueno, Zumba se me está escapando, ¿ah? Se me quiere escapar. ¿Qué sigue? Lo entrevistaron y le preguntaron sobre mi caso. Dijo, no, está todo solucionado. Como que quiso ahí dejarlo ahí, pero en realidad no. Pero te ha pagado.